Taxis voladores sin conductor en Dubai. Dubai ha anunciado otra iniciativa pionera, es una flota de taxis voladores. De acuerdo con la Autoridad de Carreteras y Transportes de Dubai, los taxis de un solo pasajero, que son lo suficientemente pequeños para encajar en un espacio de estacionamiento para automóviles, deben comenzar a recoger pasajeros en julio de este año. Los vehículos no tripulados accionados eléctricamente ya han sido vistos sobrevolando las dunas de arena cerca del aeródromo de la ciudad durante los vuelos de prueba. El vehículo no tripulado provee una solución viable a los muchos desafíos que enfrenta la industria de transporte de una forma segura y eficiente de energía. Este proyecto apoya la dirección del gobierno de Dubai para convertirse en la ciudad más inteligente del mundo. Los vehículos aéreos autónomos, son una innovación fácil de usar que puede transportar hasta 100 kilogramos, lo suficiente para una persona y una maleta en una ruta preprogramada a través de la ciudad. El pasajero solo tiene que escoger el destino a través de una pantalla inteligente, una vez dentro del vehículo, y el vehículo se encarga del resto. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.